El programa de preguntas y respuestas más atrapante de la televisión mundial. ¿Quién quiere ser millonario? ¿El dinero hace la felicidad? Es una respuesta difícil, pero estamos a 15 preguntas de averiguarlo. Y estamos con 6 valientes que se enfrentarán en una prueba de velocidad y conocimiento. ¡Vamos a conocerlos! Miriam Bianchi de Malvin Norte. Carlos Mari de Palermo. Marcelo Gambetta de Positos Nuevo. Gabriela Fernández de Positos. María Isabel Robinson de Peñarol. Jugo Amarillo de Canelones. ¿Quién ganará un millón y medio de pesos hoy? Lo sabremos ya con nuestra prueba de velocidad. ¿Están listos? Buena suerte para todos. Disfruten de este momento, pero... Concentración, velocidad e intuición. La consigna es la siguiente. Ordene alfabéticamente las siguientes ciencias sociales. Y las opciones son... Politología, sociología, derecho, economía. Tiempo suficiente para conocer la respuesta correcta. Y es la siguiente. Derecho, economía, politología, sociología. Y entre nuestros participantes, el ganador es... María Isabel Robinson. Buenas noches, María Isabel. Bienvenida. ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches, Peti Nati. ¿Cómo estás? Nerviosa. Aflojate, relajate y disfruta. Perfecto. ¿A qué te dedicas? Soy médico. Bueno, felicitaciones. Gracias. En este año importante, siempre es importante tener un médico al lado. Pero en estos tiempos mucho más aún, ¿no? Así que saludamos a todo el personal de la salud, más allá de los médicos. Exactamente. ¿Tiene usted doctora alguna especialización? Sí, anatomía patológica. ¿A qué se refiere esa especialización? Es el estudio del material que extrae el cirujano en una cirugía. Es el estudio microscópico. ¿Y siempre le gustó la medicina? Yo siempre quise ser médico, desde que tengo uso de razón. Mi mamá era enfermera en el Hospital Pereira Rosel. Y yo usaba, me ponía esos delantales almidonados que ella tenía y jugaba con mis muñecas. Y siempre quise ser médico. Y el día que descubrí el mundo del microscopio, dije, esto es lo que quiero ser. ¿Cuál fue el día más lindo de la medicina en su vida? El día más lindo de la medicina en mi vida y, bueno, el día que me recibí. Claro. Ese día en que dije, bueno, ahora a trabajar. Claro, pero después vienen momentos no tan lindos porque cuando uno trata con la salud, hay veces que son días para olvidar. Es verdad. Pero hablemos de los días que uno no olvida por cuestiones emotivas o de salud. ¿Cuál fue ese día? Bueno, un día que estaba de guardia en el Hospital Pasteur. Todavía no me había recibido, era interna. Y llegó una chica, parecía que el diagnóstico era un cólico nefrístico. Sí. Y cuando la examinamos, iba a tener familia. ¿Estaba embarazada? Estaba embarazada. Qué lindo. Salió todo bien. Sí. Es mágico, ¿no? El nacimiento. Es mágico. Ver un nacimiento es mágico. Es mágico. Sí, sí, yo creo que todo el embarazo desde la unión del óvulo y el espermatozoide y todo el desarrollo que hay de ese niño dentro del vientre de una madre es inigualable. ¿Usted es mamá? Yo soy mamá de una hermosa niña de 24 años. Mi niña adorada, mi niña querida, mi niña amada. Mi niña bonita. También es mi niña bonita. ¿Con quién vino María Isabel? Con mi hija. Ah, vino con su hija que se llama. Camila. Hola Camila, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Peti. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Qué lindo escuchar a tu mamá. La verdad que sí. Bueno, pero así como la escuchamos nosotros, ¿también la escuchás vos en casa? ¿Le pedís que te cuente historias que tienen que ver con la medicina? Y me encanta verla con lo que le gusta hacer cada día. Y estuvo en muchas ocasiones tristes y yo espero que esta vez salga adelante. Y la amo mucho, es una barrera y bueno, le deseo con mucha fe que hoy le vaya bien. Y cuando yo la necesité mucho, ella siempre me escuchó. Y estoy, al principio me puse nerviosa por ella porque estuvo muy nerviosa y yo siento que le va a ir bien. Gracias Camila por tus palabras. De nada, por favor, Peti. Bueno, divina tu hija hablando, ¿eh? Un bálsamo sus palabras. Además, siendo doctora, siendo médica, esto es un juego de niños. Esto es, este, el diagnóstico es positivo siempre. Sí. ¿Estás lista para jugar? Bueno, vamos a jugar. María Isabel, son 15 preguntas. Si respondés 5, te hacés de 20.000 pesos el primer nivel de seguridad. Si respondés 10, te hacés de 200.000 pesos el segundo nivel de seguridad. Si te hacés de 15 preguntas bien respondidas, te hacés de un millón y medio de pesos. Buena suerte. Gracias. Tenés tres comodines. El comodín de cambio de pregunta, el comodín 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas y el comodín de la llamada telefónica donde podemos llamar a alguien para que te auxilie con la respuesta. Además, podés plantarte. Si considerás en un momento que lo que ganaste ya fue suficiente y no querés arriesgar, te vas con ese dinero. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Vamos con la primera pregunta, María Isabel. Vamos con la primera pregunta. William Shakespeare fue el autor de... Harry Potter. Como agua para chocolate. Macbeth. Yo, Paco. Y la respuesta es... La letra C, Macbeth, respuesta final. Y esa respuesta final... ¡Es correcta! Decías yo, Paco, y me moría, ¿eh? Bueno, vamos con la segunda. ¿Con qué sigla se conoce a la tarjeta de transporte público en Montevideo? PMTP RPM SUBE STM Respuesta D, STM, respuesta final. Y tu respuesta... ¡Es correcta! Vamos con la próxima pregunta. Vamos. ¿Cómo se le llama a los versos que dicen los gauchos y las chinas en el pericón? Estribillos. Acertijos. Relaciones. Sonetos. Letra C. Relaciones, respuesta final. Y tu respuesta... ¡Es correcta! ¡Pare la música! Vamos con la próxima. ¿De cuál de estas empresas públicas fue presidenta Carolina Cose? Antel UT BPS O C. Letra A. Antel, respuesta final. Y tu respuesta... ¡Es correcta! María Isabel, quiero decirte que si respondés correctamente esta próxima pregunta, te hacés de 20.000 pesos y serán tuyos, pase lo que pase. ¿No te pone nerviosa eso? No. Ok. Entonces, la pregunta. ¿Cuál de estas especies de serpiente no puede encontrarse en suelo uruguayo? Cascabel, coral, mamba negra, yarará. La C, mamba negra. Respuesta final. ¿Pintaba difícil? Sí. ¿Y elegiste una respuesta dudando o segura? Dudando. Aún así. ¡Tu respuesta es correcta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La mamba negra es la más grande venenosa de África. Tremenda. Espero no encontrarme un día frente a frente. Bueno, María Isabel, estamos frente a frente nosotros. 20.000 pesos te ganaste. Sí. ¿Vamos por 200.000? Vamos. Todavía faltan preguntas. Tenés tres comodines. ¿Estás más tranquila? Estoy más tranquila. Próxima pregunta. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? F. Q. Ag. Au. Letra D. Au. Respuesta final. No lo pensaste mucho. No. Tiene que ser eso. O no. ¡Es correcto! ¡Es correcto! María Isabel, venimos bien. ¿Lo estás disfrutando? Sí. O sentís la misma tensión que en un blog quirúrgico. No, no, no. Estoy un poco más tranquila. Por suerte. Entonces, nos vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Regresamos a Quien Quiere Ser Misionario y estamos con la doctora, con María Isabel, que ya tiene 30.000 pesos y vas por 45. Tenés los tres comodines intactos. ¿Cómo te sentís? Más tranquila. Muy bien. ¿Con quién vivís? Con mi hija. Bien. ¿Estuviste casada mucho tiempo? Estuve casada 20 años y después nos divorciamos. ¿Se va el amor? ¿Se termina el amor? Yo creo que la rutina en un momento termina desgastando todo. Creo que fue lo que nos pasó a nosotros. Pero bueno, digo, lo resolvimos en buenos términos. Uno se divorcia de la pareja, no de los hijos. Y tenemos una hija y nuestra hija sabe que precisa y el papá y mamá siempre los va a tener. ¿Qué harías con un millón y medio de pesos? Ay, bueno, pagar deudas. ¿Pagar deudas? Olvidate de las deudas, ya las pagamos. Me iría de viaje a Hawái con mi hija. ¿A Hawái? ¿Por qué Hawái? Porque es un lugar exótico, es un lugar que siempre he visto en documentales o en seriales y me fascinó. Me fascinó, sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, así como alguna vez dije no quiero morirme sin andar en avión, no quisiera morirme sin viajar a Hawái. Bien. María Isabel, ¿vamos por más? Vamos por más. Ya tenemos 30. ¿Vamos por 45? Vamos. Con esta pregunta. ¿Dónde queda el Valle del Lunarejo? Paysandú, 33. San José, Rivera. Letra D, Rivera, respuesta final. María Isabel. Tu respuesta. Es correcta. Me acordaba porque mi hija y el papá habían ido y mi hija me contó, entonces me acordé. Muy bien. Siempre hay que retener información, ¿eh? Sí, ni qué hablar. Siempre. ¿Sos de Montevideo? Soy de Montevideo. ¿En qué barrio vivís? En el barrio Peñarol. Pero soy bolso. Oh. ¿Cómo hace una hincha nacional para nombrar el barrio a cada rato? En realidad yo digo, bebo en mesa 2, que es el complejo habitacional. Está bien. ¿Y con eso? Y con eso ya está. Yo, uruguayo. Próxima pregunta. Por 70 mil pesos. ¿Cuál era el número de patrullero de Cantinflas en varias de sus películas? 55, 66, 777, 999. Quiero usar el comodín de 50 a 50. ¿No veías a Cantinflas? Sí, lo veía. Pero no me acuerdo. Traté de hacer memoria. Que tengo duda. Y bueno, en la vida hay que arriesgarse y tirarse al agua aunque no sepas nadar, ¿no? Pero tenés tres comodines. Y con esta pregunta, estás a tres de 200 mil. Entonces usamos el de 50 a 50. ¿Marcamos el comodín de 50 a 50? Sí. El comodín de 50 a 50 es una presentación de Doña Coca. Y el comodín de 50 a 50 elimina dos opciones incorrectas. Así. 777, 999. Te puedo dar pistas si querés. ¿Ah, sí? ¿Qué pista me darías? La respuesta tiene tres cifras. Ah. Y es impar. Ah. Ah. Bueno, la C, 777, respuesta final. María Isabel. ¿Te quedaban dos comodines? ¿Podías haber utilizado los comodines incluso en la misma pregunta? ¿Podías haber cambiado de pregunta? ¿Podías haber utilizado la llamada telefónica? Inteligente podría haber sido plantarse y llevarte los 45 mil. María Isabel, tu respuesta. En esta oportunidad. ¡Es correcta! ¡Es correcta! Ah, patrullero 777. Por un momento volví a mi infancia los domingos de tarde. Los domingos de tarde, ¿verdad? Bien. ¿Te hiciste de 70 mil pesos? Enhorabuena. Vamos por 120 mil. Vamos. Parece que todo fluye bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué año se disputó el mundial de básquetbol masculino en Uruguay? 1954. 1959. 1963. 1967. ¿La puedo cambiar a la pregunta? Puedes hacer lo que tú quieras. Bueno. Es uno de tus comodines. Bueno, cambiamos la pregunta. ¿No te llevas bien con el básquetbol? No. Muy bien. ¿Marcamos el comodín de cambio de pregunta? Sí. Bien. El comodín de cambio de pregunta es presentado por la banca de juegos oficiales. ¿Qué opción hubieras arriesgado? ¿Qué opción hubiera arriesgado? No sé, la que más me suena. 1967. Hubieras arriesgado 1967. ¿Sabés quién salió campeón? La Unión Soviética. Uruguay salió séptimo. y fue en 1900. 67. ¿Y bueno? No se puede jugar todo al azar. A veces hay que jugar con inteligencia. No la sabías. Acertaste. Pero no vale. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué es una francachela? ¿Una fiesta desmesurada? ¿Una prenda de ropa? ¿Un tipo de ballena? ¿Una moto antigua? ¿Me puedo plantar? Doctora. Puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que desee. Si quiere operar, operamos. Si quiere extirpar, extirpamos. Si quiere cortar, cortamos. Pero todavía hay un comodín. O sea, todavía tenemos una salvación quirúrgica. Y bueno, utilizamos la llamada telefónica. Tenemos el comodín de la llamada telefónica. ¿Lo marcamos? Lo marcamos. Bien. Marcamos el comodín de la llamada telefónica. ¿A quién vamos a llamar? A mi hijada, Jessica. A Jessica, tu hijada. Perfecto. ¿Sabrá? ¿Qué edad tiene tu hijada, Jessica? 26. Bueno. Quizás sabe. Quizás sabe. Hola, Jessica. Buenas noches. Bienvenida a Quien Quiere Ser Millonario. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy con tu madrina. Bien. Un personaje querible. ¿Viste? Bien. María Isabel tiene dudas con una pregunta. A ver. Y vos tenés 30 segundos para ayudarlas, si la sabés. Perfecto. A partir de la formulación que en este momento comienza de la voz de María Isabel. Bien. ¿Qué es una francachela? Una fiesta desmesurada, una prenda de ropa, un tipo de ballena, una moto antigua. Una moto antigua. ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Dale. Gracias, mi amor. Beso grande. De nada. Un besote. La D. Respuesta final, una moto antigua. Muy jugada tu ahijada. Si la respuesta es correcta, vamos por 120 y más. Ya no hay vuelta atrás. Si la respuesta es incorrecta, te llevas 20 mil pesos. Según la Real Academia Española, una francachela es una fiesta desmesurada. Y bueno. Te pido por favor que le sigas hablando a tu ahijada. Sí, ¿cómo no? Te pido por favor no rompa la relación con tu ahijada. No, no, no. No la llames ni ahora ni cuando te vayas del programa ni mañana. Deja pasar los días. Dejo pasar unos días y después la llamo. Te ganaste 20 mil pesos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. María Isabel, te ganaste algo más que dinero. Te ganaste el cariño de la gente. Gracias. Y tu profesión vale oro. Te felicito. Muchas gracias. Te ganaste 20 mil pesos en la tarjeta prepaga Mastercard. Brow Recompensa del Banco República. Felicidades. Muchas gracias. María Isabel se fue con 20 mil pesos y seguramente se fue con saijada de francachela en una fiesta desmesurada. Nosotros nos quedamos acá porque llega nuestra prueba de velocidad. Preparados, buena suerte para todos. Velocidad y concentrazado. La consigna es la siguiente. Ordene las siguientes canciones según su año de creación. empezando por la más antigua y las opciones son la comparsita, ojalá que llueva café, limón y sal, un beso y una flor. Tiempo. Tiempo suficiente para jugar y vamos a conocer el orden correcto. da comparsita un beso y una flor. Ojalá que llueva café, limón y sal. Único acierto, Carlos Mare. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, muchas gracias. ¿Es un momento que esperabas, este? Me lo imaginaba, pero bueno, se convirtió en realidad. Muy bien. Los sueños, hay que soñar fuerte. Siempre. Carlos, ¿a qué te dedicas? En realidad, soy un mecánico industrial, pero hoy en día estoy trabajando en una autoservice acá cerquita del canal. Bien. Dada la circunstancia, la coyuntura, pero tenemos trabajo, ¿no? Tenemos trabajo y estamos bien. Excelente. ¿Y con un millón y medio de pesos vamos a estar mucho mejor? Igual, yo creo que sí. ¿Qué te gustaría hacer con un millón y medio de pesos? Pensaría, apuntaría más para mi hija y para mi nieto, compartirlo con ellos. Carlos, ¿algún gusto personal te tenés que dar con el millón y medio de pesos? Sí, un pequeño viaje, pero dentro del país. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo, ¿viajar? Sí, por supuesto. ¿A quién no le gusta viajar? Bien, viajar por el país recorriendo. Sí. Diciendo, soy Carlos, el que ganó un millón y medio. La gente te va a... ¿Vos sigas a ganar un millón y medio de pesos? La gente no se olvida de vos más. No, perfil va abajo. No te preocupes, ya te van a golpear la puerta para pedirte un poco de money. ¿Con quién viniste? Vine acompañando a un vecino y amigo, Juan Vicente. Bien, vamos a saludar a Juan Vicente. Hola, Juan Vicente, ¿cómo te va? Hola, muy bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenido, Juan Vicente. Muchas gracias. Personaje Carlos, ¿eh? Hermoso, personaje hermoso. Nos subimos al carro del dinero, ¿eh? Y ya lo estuvimos hablando. ¿Ah, estuvieron hablando? ¿Qué estuvieron hablando? Claro que sí. Así como yo soy vecino y amigo, también hay otros más y hablamos que si él gana, mañana es el cumpleaños de uno y bueno, vamos a festejarlo como se debe. Muy bien, pero con distanciamiento, con tapaboca, con carne, comida, cerveza. Listo, gracias. Juan Vicente, un abrazo. Carlos, es el momento de comenzar. Tenés 15 preguntas. Si acertás las primeras 5, te llevas 20 mil pesos. Si acertás las primeras 10, 200 mil pesos. Si acertás las 15 preguntas de quién quieres ser millonario, ganarás un millón y medio de pesos. Tenés tres comodines. Para ayudarte, el comodín de cambio de pregunta, el comodín de 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas y el comodín de la llamada telefónica, donde podemos llamar a quien tú desees para auxiliarte. También podés plantarte. Si en un momento considerás que el dinero que ganaste es suficiente y no querés arriesgar, te vas. Y te vas de comida con tus amigos. Por supuesto. Carlos, ¿estás listo para jugar? Listo. Vamos a jugar a quien quiere ser millonario. Carlitos, primera pregunta. ¿Cómo era la novicia de la película musical protagonizada por Julie Andrews? ¿Feliz? ¿Rebelde? ¿Alborotada? ¿Fatal? Rebelde. B. Respuesta final. Y tu respuesta es correcta. The sound of music. Divina película. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué deporte se destacó el minuano Gustavo Trilles? Atletismo, automovilismo, ciclismo, básquetbol. B. Automovilismo. Respuesta final. Y tu respuesta es correcta. Muy bien, le mandamos un saludo a Gustavo Trilles. Tercera pregunta. Vamos bien. ¿Cuál fue el apodo del explorador criollo Hernando Arias de Saavedra? Ariano, Saavedro, Hernandarias, Hernández. C. Hernandarias. Respuesta final. Decidido. Categórico. Serio. ¡Correcto! Introdujo el ganado en Uruguay. Todos aprendimos eso en la escuela. Por Carmelo en el Arroyo de las Vacas, departamento de Colonia. Bueno, tampoco buchonés. No, no. Apelo a la memoria. Muy bien. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál de estos nombres no refiere a un destornillador? Phillips, hexagonal, plano, cúbico. D. Cúbico. Respuesta final. ¡Correcto! Muy bien. Carlos, quiero decirte, debo decirte, que si respondés correctamente la próxima pregunta, te hacés de 20.000 pesos y ese dinero, pase lo que pase, será tuyo. ¿Vamos? Vamos. Adelante. ¿Qué actriz argentina protagonizó la película La Mari junto al boxeador Carlos Monzón? Moria Gazan. Susana Jiménez. Nacha Guevara. Graciela Borges. B. Susana Jiménez. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. ¿Y tu respuesta? ¿Es correcta? ¡Es correcta! Carlos, ¿con plata o sin dinero tenés siempre el mismo rostro? Falta todavía. Vos viniste por todo. Y es la idea, ¿no? A vos no te importan 20 lucas. Ni 30, ni 45, ni 120, ni 200. Vos querés el millón y medio. Ah, sin duda. Esforzate, macho. Vamos arriba. Porque esto no es para cualquiera. Próxima pregunta. ¿Qué artista interpretó la canción oficial del Mundial de Fútbol Francia 1998? Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Daft Punk, Spice Girls. Ah, Ricky Martin, respuesta final. ¿Pero vos qué te crees que sabés de todo? Ale, ale, ale. Era Ricky Martin. ¿A vos te gusta el fútbol o te gusta Ricky Martin? Me gusta el fútbol. ¿Y Ricky Martin? es como puede cantar. Eh, eh, eh. Ale, ale, ale. ¡Correcto! ¿Te acordás, Carlito, cómo se llamaba esa canción? La Copa de la Vida. La Copa de la Vida. Copa de la Vida. Muy bien. Carlos, tenés 30 mil pesos. ¿No te alcanza? Falta todavía. Vamos por 45, entonces. ¿Cuántos ángulos internos menores de 90 grados tiene un triángulo acutángulo? Ninguno. Uno, dos, tres. voy a utilizar el comodín de cambio de pregunta. ¿Qué pasó, Carlitos? La matemática no es lo mío. Cambiamos la pregunta. respuesta final. Ok. Usted manda. Yo obedezco. Cambiamos la pregunta. El comodín de cambio de pregunta es presentado por la banca de juegos oficiales. ¿Cuál hubieras elegido? Hubiera elegido la C. Dos. 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 Más uno. Tres. Tres. Era la respuesta correcta. Estuviste muy inteligente en cambiar la pregunta. Veamos qué pregunta te toca en suerte. Ahí vamos. ¿Qué dificultad debió vencer Jorge VI en el Reino Unido cuando asumió como rey? Depresión, ceguera temporal, tartamudez, renguera. Voy a tener que utilizar otro comodín. La del llamado telefónico. ¿No te suena ninguna de las opciones? No me suena. Vamos a llamar a Willy a ver. Él la debe saber. ¿Marcamos el comodín? Marcamos el comodín de llamada. Marcamos el comodín de llamada telefónica y llamamos a Willy. ¿Por qué crees que Willy la puede llegar a saber? Es un... Un conocedor de la historia, de la monarquía. tiene muchos conocimientos. Hola, Willy, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a quien quiere ser millonario. Muchas gracias, Willy. Willy, tenemos un gran problema con Carlitos. Viene bien, viene bien, pero decide frenar en el camino y llamarte para que lo auxilies con esta pregunta. Tenés 30 segundos para ayudarlo a responder a partir de la formulación. Adelante, Carlitos. Willy, ¿qué dificultad debió vencer Jorge VI en el Reino Unido cuando se humió como rey? A, depresión, B, ceguera temporal, C, tartamudez o D, renguera. La juego por tartamudez, Carlitos. ¿No escuché lo que dijo? Que se la juega por tartamudez. Bueno, dada la circunstancia que no estoy, Willy no estaba muy seguro tampoco y voy a utilizar el otro comodín, el de 50-50. ¿No lo escuchaste a Willy? No, no llegué a escucharlo lo que dijo, pero está. Dijo que me la juego por tartamudez. Está. Tengo un comodín, voy a utilizar el comodín 50-50. ¿Llamaste a un amigo? Sí, ¿eh? ¿No confiás en él? Me queda la duda. Con el 50-50 entrame y voy a sacar el saludo. ¿Confirmamos el comodín de 50-50? Confirmamos. El comodín de 50-50 es una presentación de Doña Coca y el comodín de 50-50 elimina dos opciones incorrectas. Así. ¿Tartamudez o renguera? Bueno, quedó tartamudez, Willy dijo tartamudez, la C. Tartamudez, respuesta final. Carlitos, por 45.000 pesos, tu respuesta. ¡Es correcta! ¿Sufría fobia al hablar en público? Jorge VI, ¿no confiaste 100% en tu amigo? ¿Es momento de decirle perdón, Willy? Pensé que era, no era tan, este, que era más adelante en el tiempo con otro rey. Ah. Eso pensé, pero por eso no me la jugué. Decirle perdón, Willy. No, se lo voy a pedir personalmente. Muy bien. Eso tiene puntos dobles. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos! Regresamos a Quien Quiere Ser Millonario y estamos con Carlitos, que ha ganado 45.000 pesos y va por 70.000. Y no le quedan más comodines. ¿Qué hacemos, Carlito? ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos adelante. ¿Siempre sos un tipo serio? ¿Te cuesta sonreír? No, no, tengo muy buen sentido del humor y eso. Pero, pero, en la reunión con amigos, ¿sos el que hace las bromas, los chistes y demás? No, no. ¿No? Mitad y mitad. Ahí está. Nunca tratándose del centro, no. Bien. Vamos a ver si 70.000 pesos te traen una linda sonrisa. Bueno. Próxima pregunta. ¿Cuál de las siguientes ciudades no es holandesa? Rotterdam, Heindhoven, Dordrecht, Liege. de Liege. Respuesta final. Sí, señor. ¿Tu respuesta es correcta? Liege es una ciudad de Bélgica. Bélgica. Ya tenemos 70.000 pesos y estamos a dos de 200.000. Tu próximo nivel de seguridad. Llegás a ganar 200.000. No te los quita nadie. Son tuyos y de tus amigos y demás. Vamos por más. Próxima pregunta. ¿En qué año fue inaugurado el Gran Parque Central? 1900. 1906. 1911. 1915. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué te mordés los labios? No la sé, porque no la sé. ¿Y de qué cuadro sos? Simpatizante de Peñalón. Ajá. Pero hincha de un cuadro del interior, porque soy salteño y nací a media cuadra de Club Atlético Universitario de Salto. Bien. Un saludo al Universitario de Salto. Y simpatizante Peñalón. Bueno. ¿No tenés más comodines? Me voy a plantar por acá. Pero... ¿Tenés cuatro opciones? ¿Podés pensar, razonar en voz alta? No tengo la más mínima idea. ¿Fuiste alguna vez al Gran Parque Central? No. De ajo era nada más. Pero no. ¿Al estadio Auro y Negro fuiste? Tampoco. No he ido. No lo conozco. ¿Al estadio Centenario? Sí. Infinidades de veces. Bien. Me planto por acá. Respuesta final. Se plantó. Nos plantamos. Sí, señor. Tres, dos, uno. Carlitos, te ganaste 70 mil pesos. Felicitaciones. Muy raro. Ey, 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 ey. ¿Y en casa? ¿Y en casa qué pasa? ¿En casa saben la respuesta? Tienen 30 segundos a partir de este momento para mandar un mensaje al 7575 y si acertás tenés puntos dobles para el Renault Quit Cero Kilómetro. Tu chance es ahora. Carlitos, me parece que 70 mil pesos para disfrutar con amigos, para disfrutar en familia, para disfrutar con quien tú quieras no está nada mal. Me parece que sí. Muchas gracias. Tenemos dinero para festejar el cumpleaños de unos amigos, ¿no? Por supuesto. Bien. ¿Estás contento? Sí, sí. ¿La pasaste bien? Excelente. ¿Te divertiste? Muy bien, sí, divertí. Se pasa sus nervios, pero se divierta al mismo tiempo. ¿Y tuviste miedo en algún momento de perder todo? No, no. La pregunta, la última, que ya no tenía comodines, de Lieja, estaba... Hice asociación de idea con un cuadro de fútbol estándar Lieja de Bélgica y bueno. Muy bien. Perfecto. Carlos, ¿qué opción hubieras elegido en esta última pregunta? Voy a tirar al azar, pero me parece en 1915. ¿Hubieras elegido la opción de...? El 25 de mayo fue inaugurado el Estadio de Nacional, el Gran Parque Central, monumento histórico del fútbol mundial. en 1900. La opción A era la correcta. ¡Carritos, te ganaste 70 mil pesos! ¡Felicitaciones! En la tarjeta prepaga Mastercard Brow Recompensa del Banco República. Esto es tuyo y de tus amigos y de tu familia. ¡Felicitaciones! ¡Gracias por venir! Y así como se fue Carlito, no vamos nosotros. Pero acá se queda el millón y medio de pesos. Te está esperando. Hay un millón y medio de pesos en ¿Quién quiere ser millonario? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!